The Chamber Music Society de Lincoln Center, dirigida por el violonchelista David Finkel y la pianista Hu Han, dos de los músicos de cámara más reconocidos a nivel mundial, presenta el 20 y 21 de noviembre en el Teatro Mayor de Bogotá, dos conciertos con obras de Dobrak, Kodaly, Brahms, Beethoven, Barber y Arensky. The Chamber Music Society tiene su sede en el Alice Tulley Hall de Lincoln Center de Nueva York, aunque la orquesta realiza presentaciones por Europa y Asia. Además de ser conocida por la calidad extraordinaria de sus presentaciones, también lo es por su programación inspiradora y por establecer un punto de referencia para la música de cámara en todo el mundo. La compañía ha creado programas para llevar la música de cámara a públicos de diferentes contextos, edades y niveles de conocimiento musical. Con información de Edmiro Franco Corresponsal en Colombia, Notínex.